Con la venia, presidenta. Plus ultra, señorías, plus ultra. Necesitamos ir más allá. No podemos, con una inflación disparada como tenemos y con las más de 42 impuestos que luego les explicaré que ha subido o 42 veces que ha subido los impuestos este Gobierno, decir que vamos a deflactar la inflación solo a los tres tramos pequeños del IRPF y el resto de los españoles que son ladrones, bandoleros, no se ganan sus ahorros y sus dineros trabajando de manera honrada. ¿Por qué se les excluye de esta deflacción por parte del Partido Popular? Y por eso les animamos a ir plus ultra más allá. Necesitamos que los españoles recuperen la renta disponible. Como saben ustedes muy bien, la inflación lo que hace es reduce la capacidad adquisitiva y la subida de los impuestos, la progresividad lo que reduce es la renta disponible. El Gobierno castiga dos veces a los españoles con su mala actuación. Primero con una política que genera una inflación más alta que la resta de los países de la Unión Europea. Suiza, que también ha vivido el COVID y que también sufre la guerra de Ucrania de Putin, antes de que lo mencionen, tiene una inflación del 3,5%. Y también les hace perder resta disponible subiendo los impuestos, aunque la ministra, que no está aquí, para variar, prometió que no los iba a subir. La señora Calviño afirmó que el aumento de deflación era temporal y lo seguía diciendo hasta básicamente hallar, por hablar en términos coloquiales. Bueno, esto parece que la señora Calviño siempre se equivoca, habría que meterla en el récord Guinness. Es verdad que la guerra de Ucrania tiene un efecto negativo en el IPC, sin lugar a dudas, pero hay que recordar que en el mes de febrero el IPC subió un 7,6% y la guerra empezó el 24 de febrero. Es decir, la inflación ya estaba disparada. En estos momentos la tasa de actividad, como saben ustedes, está en el 58,71% frente al 74,3% de la Unión Europea y el denominado índice de miseria de los españoles está en el 22,6% frente al 16,4%. Esta es la realidad y es obviamente relevante ponerla sobre manifiesto. El recurso al Banco Central Europeo para monetizar el grueso de la deuda genera por su ostento aumento del gasto junto a su permanente rechazo introducir medidas liberalizadoras para dotar mayor flexibilidad a los mercados y facilitar su adaptación a los shocks ha alimentado y acentuado las tensiones inflacionistas de la economía española. Así lo muestra con claridad el incremento de la inflación, su llanete, que denota el fuerte componente estructural de la inflación española y que se reduzca un poco la inflación no quiere decir que recuperen los españoles lo perdido, lo que quiere decir es que pierden un poco menos de poder adquisitivo. No le enseñaron a nadie en la facultad que los controles de los precios son una medida ineficaz y lesiva para luchar contra la inflación. Hacienda ha hecho el agosto con la inflación y recauda más de 22.000 millones de euros. Para ponérselo a ustedes un muy año bueno, el IRPF, que es el impuesto que más recauda, recauda 78.000 millones. El impuesto de sociedades en el año 2021 recaudó 26.000 millones. En el año 2019 recaudó 23.000 millones. Es decir, sin que nadie haya aprobado esta recaudación extra, el Gobierno del Estado está recordando a día de hoy más de 22.000 millones. Esto es un atraco, es una indecencia y es inmoral. Señorías, la inflación erosiona la recta de las familias y resta competitividad a las empresas. Es decir, castiga de manera brumadera a quienes crean riqueza en España y hace más daño a los más pobres. El único beneficiario de ella es su Gobierno, a quien la subida del IPC ayuda a financiar y a continuar su despilfarro. 22.000 millones de euros más recaudados. Esto no solo es aberrante en términos de racionalidad económica, sino como decía antes, inmoral. Ustedes exprimen a los españoles para perseguir sus fines ideológicos y a cambio les ofrecen las migajas de lo que nos están quitando, los 400 euros para los niños, para que se compren videojuegos, etc. Están emproveciendo a la clase media española que está en una situación única en todos estos años de democracia. Y través de impulsado, ingresos impositivos únicos, 42. Ocho subidas del IRPC, cuatro subidas del impuesto de sociedades, una subida del impuesto de patrimonios, una subida del valor añadido. ¿A qué luego le han bajado? Cotiaciones sociales, 17 subidas, 17 subidas, da igual las de las empresas que las del trabajador, porque todas las paga el trabajador y por eso nosotros le pedíamos al Partido Popular que fuese un poco más allá y le pedíamos un plus ultra, ir más allá. Nos gusta mucho esta medida. Agradecemos enormemente al Partido Popular que se haya hecho eco del informe que presentó la Fundación Disenso en el mes de marzo de este año y que salió en todos los medios de comunicación. Por cierto, por un catedrático que fue el que acuñó ya terminó. Un catedrático que fue el que acuñó esa frase, bajar los impuestos es de izquierda, que decía al principio Zapatero. Nada más que eso. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor González.